Señor Resti, ¿usted está anunciando ya su candidatura para las próximas elecciones congresales? Sí, definitivamente yo quisiera presentarme a estas próximas elecciones congresales porque estoy seguro, opino, que este congreso va a ser el más importante de las últimas décadas va a ser el congreso que va a realizar los cambios constitucionales que se requieren, ¿me entiendes? Y uno de los objetivos que yo tengo es lograr que en el futuro los congresistas no estén encerrados en una burbuja sino que se parejan lo más posible a un ciudadano promedio ¿Qué significa? Que no deben tener inmunidad parlamentaria para comenzar, que no pueden ganar en promedio mensualmente 33 sueltos mínimos esa es una barbaridad, es una locura, ¿me entiendes?